Estamos atendiendo de forma diferenciada dos balances de alimento muy importantes por el país, que es el caso del arroz y el caso de porcino. Nosotros el arroz, sabemos que el país importa una gran cantidad todavía de arroz para entregar a la población. Y informaba el Ministro de Comercio Exterior el otro día aquí en la mesa que ha crecido el precio del arroz en el mercado internacional. Exacto. Y se ha crecido más caro. Por tanto, nosotros tenemos la gran tarea de producir más arroz en el país. Nosotros por dificultades con los insumos no pudimos cumplir la campaña de frío del arroz. Nos quedamos por debajo en 22.000 hectáreas. Producto que es la mejor campaña para coger rendimiento y sembrar arroz. Y ahora diseñamos una campaña de primavera de unas 95.000 hectáreas. Estamos incumpliendo hasta la fecha en unas 4.600 hectáreas por dificultades que hemos tenido con algunos insumos para la producción. Nosotros ratificamos, ayer hicimos una reunión con todos los directores de las empresas arroceras del país, haciendo un análisis de cada una de las empresas y de cada una de los productores y de las cooperativas. Y nosotros mandamos nuevamente que se reunieran con los más de 10.000 productores de arroz que tiene el país. Porque tenemos que hacer un análisis más concreto, uno por uno, en el país. Tomando en consideración que la dirección del gobierno hace gestiones ya con algunos resultados para tratar de buscar los insumos que se necesitan para producir arroz en las condiciones de Cuba. Tenemos, la gente quiere producir arroz, tenemos un programa arrocero con ciertas inversiones, tenemos tierra, tenemos con excepción de subdehíbaros este año, agua en un grupo de lugares y el país necesita producir arroz.